Entonces, en el Illustrator lo que hacemos es abrir lo que bajamos, que lo deje por acá en el escritorio. ¿Sí? No importa el tamaño que me salga. Esto, aunque esté abierto en Illustrator, sigue siendo una imagen, es una foto, no es un vector. La diferencia está en que una foto, cuando yo me acerco, bueno acá de pronto no se va a alcanzar a ver tanto, pero ven que acá se ve medio pixelado. ¿Ven los puntitos estos? ¿Sí? Una foto o digamos una imagen de mapa de bit son pixeles y cada pixel tiene un color. ¿Sí? Un vector son líneas que tienen un relleno. Entonces, el plotter de corte lo que lee son esas líneas, a él no le importa el color que tiene nada. Lo único que hace es cortar. Entonces, una imagen como esta, yo no la puedo mandar a cortar, a menos de que use el PixScan y haga todo eso, porque necesito primero vectorizarla. Si la quiero hacer en vinilo, no importa si es textil o calandada. Entonces, lo que hago es, toco la imagen, cuando es una imagen que es un mapa de bits, no van a ver esto lleno de puntitos, que ahora cuando lo convierto en vectores lo van a ver. Entonces, acá arriba me sale algo que dice Image Trace o en español Calco Interactivo, según el que ustedes, el que les vendan. Y ahí yo elijo, estas son opciones predeterminadas. Si no quieren usarlo desde ahí o quieren modificar más cosas, acá donde está ventana, dice también Image Trace o Calco Interactivo. Y acá les va a salir una ventana que tiene, acá donde dice Preset, tiene las mismas cosas que lo que está acá en esta pestaña. ¿Ven? Que son las predeterminadas. Y si no, acá tienen otras opciones para cambiar la cantidad de colores, qué es lo que quiero ver, si lo quiero hacer en blanco y negro, si lo quiero en color, cuántos colores quiero que me vectorice, etc. Para este logo, que es algo sencillo, me puedo valer, de la pestañita de acá, por ejemplo, la que dice tres colores, porque solo tenemos amarillo y rojo. Entonces, yo le doy que me lo vectorice. Voy a cerrar esta para que no se confundan. Y ahí se puede tildar un poco, sobre todo si la compu es viejita, o si te abren muchos programas al tiempo. ¿Sí? Ahí lo cierro. Bueno, entonces ahí lo vectorizó, pero no ha expandido la imagen. Entonces, ahora ya acá arriba no dice Image Trace o Calco Interactivo, sino que dice Expandir. Yo le doy Expandir, salen todos los puntitos que yo les decía, ¿ven? Esos son los puntos de ancla. Entonces, estos puntos son coordenadas. Cada uno de estos... Pero en lo suelto que no está desagrupado, bueno, ahí me devuelvo, para que no se confundan, porque después hago todo el tiempo y se confunden. Le doy clic derecho y le doy Desagrupar. Le doy clic afuera y ahora ya tengo desagrupado lo blanco de los otros colores. Lo blanco no me sirve y ya está lo otro. Ahora lo rojo está separado de lo amarillo. ¿Sí? Si yo me acerco a uno de estos puntos... Ahora voy a elegir la flecha blanca, que es la que está acá, que es la que me permite manejar estos puntos de ancla. Me salen dos puntitos al lado y lado, que ahí casi no los ven. A ver en el rojo si los ven mejor. Bueno, acá, ¿los ven? Estos son los manejadores... Acá hay un... Los manejadores del vector. Entonces, si yo quiero modificarlo, me paro en esos manejadores y le doy la forma que quiera. ¿Sí? Entonces, ese lenguaje vectorial es el que nos permite cortar con el plotter. Si es una imagen o mapa de bits, no me va a dejar. Bueno, entonces ahora, ¿cómo solucionaría yo este estampado? Podría hacerlo como lo deja la vectorización, que es... Tengo algo amarillo y algo rojo. ¿Sí? Pero cuando esté colocando los vinilos uno sobre otro, voy a renegar mucho. ¿Sí? Porque tiene que quedarme justo y si no me va a quedar una línea blanca entre un vinilo y otro. ¿Se entiende más o menos? Porque si estuvieran las cosas separadas, no tendría problema. Pero al estar... Los dos tocando los colores, tengo que ser muy justo. O sea, algo... Acá está el del viejito. Bueno, ahora les muestro uno. El del... ¿Vieron el que les mostré de la barba con los anteojos? Esos estaban los colores separados. ¿Sí? Ahí es mucho más fácil porque no me tengo que preocupar. Pero acá sí los colores tienen que encajar. Entonces, para no renegar tanto, ¿qué puedo hacer yo? Hago todo el fondo amarillo y encima pongo lo rojo. O hago todo el fondo rojo y encima pongo lo amarillo. Una de dos. ¿Sí? Pero eso no lo hace automáticamente el programa. Ni este ni el siluete. ¿Sí? Uno lo tiene que hacer. Se lo tiene que decir al programa cómo hacerlo. Cuando está trayendo algo que hay que vectorizar. Entonces, ¿qué hago yo? Lo primero que voy a hacer es... Selecciono toda la imagen y la voy a duplicar. Entonces, hago dos imágenes. Le puedo dar control C, control V o lo selecciono. Presiono alt y lo arrastro y ahí al presionar alt me quedan las dos imágenes. ¿Sí? Entonces, supongamos que vamos a hacer todo el fondo amarillo. Todo rojo. Dos. Selecciono toda la imagen. Voy a que agarre lo de abajo. Selecciono toda la imagen. Y lo más importante del Illustrator para trabajar con el plotter es la herramienta que se llama Pathfinder o Busca Trazos. En Corel no sé cómo se llamará. Ustedes me... Hace rato que no la uso. Que está acá. Ah, no, perdón. Acá está. Pathfinder. Si no, acá en DC Ventana la van a encontrar. ¿Ven? Acá está. Si no, en español Busca Trazos. Yo les mando en el manual un apartado... ¿Cómo se llama? Un adjunto... No. Ay, me olvidé la palabra. Bueno. Es un archivo solo que habla solo del Pathfinder. ¿Para qué sirve cada uno de estos... De estas ventanitas? Pero probando, pero también se da cuenta. Entonces, yo agarro todo el diseño y en Pathfinder le doy unir. ¿Sí? Y me hizo todo el triángulo de fondo. ¿Sí? Después, si yo quiero... A este triángulo lo voy a colorear de rojo. Del rojo que tiene esto. Entonces, acá hay un gotero. Que si yo lo toco me da el mismo color de lo que toque. Si toco acá me da gris. Si toco acá me da blanco. Si toco acá me da rojo. ¿Sí? Entonces... Ah, pero dijimos que iba a ser... Perdón, amarillo. Como estaba, estaba bien. El gotero. El color amarillo. ¿Sí? Y entonces ahora, este lo podría dejar así. Y lo que hago es que voy a cortar un vinilo amarillo. Y encima, clic derecho. Organizar o Arrange. Vi traer adelante para que me traiga el rojo adelante. Y ahí queda el mismo logo. Pero más fácil de hacer en vinilo. ¿Sí? Entonces yo tengo uno rojo y uno naranja. Yo lo que hago en este campo, el amarillo, lo hago un par de décimas más chico. También. Uno puede agarrar este. No, que puede bajar de que te sobrezara la amarilla. Claro, también. Después lo puedes agarrar de acá. Y lo puedes achicar un poquito si querés. Y ahí te va a quedar un poquito más grande. Claro. ¿Qué tiene que hacer uno? Esto ya no lo vamos a usar. Igual lo podrían hacer al revés. ¿Entiende? Podríamos hacer el triángulo todo rojo y encima ponerle esto. Amarillo. Si le ponen amarillo arriba, va a correr el riesgo después que los del vinilo chiquito con el rojo de los que se te salgan. Que es vinilo rígido. Que se te salga... Sí. Cuando usted ha pegado el amarillo con el rojo. Ah, claro. Sí, sí. Es un pedacito chiquito. Sí. Y es más difícil de... En el caso de rígidos, por ejemplo, de vinilo para rígidos, sería más conveniente hacerlo así, como lo hice yo. Poner el amarillo de fondo y el rojo encima. Y en el caso de textil, lo contrario. Sería mejor poner todo lo rojo y los pedacitos amarillos encima. Para que tenga menos cosas encima el vinilo. Para que no queden dos capas de vinilo y no quede más acartonada la tela. ¿Me explico? Bueno, entonces. Esto ya no lo necesitamos. Entonces yo lo borro. Y ahora vamos a ver lo que él estaba diciendo de que me quede uno más chiquito que el otro. ¿Cómo me aseguro? Como acá las dos cosas son opacas, no lo puedo ver. Entonces puedo hacer dos cosas. Me puedo ir a donde dice Vista Outline. Y ahí estoy viendo las dos figuras, ¿sí? Ahora les voy a hacer una cosa que acá quedó roto, pero les explico cómo se arregla. En donde dice Vista Preview o Vista de Color y Vista con Contorno. Creo que dice en español. Y lo otro que puedo hacer es lo toco y voy a la herramienta de transparencia. Que está acá. Y le doy un poquito de transparencia. Acuérdense que al plotter no le importa el color ni lo que yo estoy haciendo. Esto es para mí. Para yo entender cómo están los dos colores. ¿Sí? Entonces ahí lo puedo ubicar al rojo. Ahí lo alcanzan a ver ustedes, ¿ves? Que queda un poquito más salido que el amarillo. Como el amarillo va de base, el rojo va a sobresalir un poquito. Si quiero lo puedo hacer hasta más chiquito al amarillo para que sobresalga más lo rojo. Total, no afecta en este diseño de nada. ¿Sí? ¿Se nota? Si quieren le cambio el color a este para que se note. Por ahí en azul. No, igual se nota, pero bueno. ¿Dónde? ¿Sí? Ahí está. Este va a ser un color y este otro. ¿Listo? Entonces, acá hay una cosa que está mal. Ahora les voy. Le voy a quitar la transferencia. Para que lo vean. Y voy a ir acá donde dice vista outline. ¿Ven este hueco? ¿Sí? Cuando yo le doy vista outline o vista de contorno, veo lo que el plotter va a cortar. El plotter va a cortar por donde está toda la línea negra. Lo que están viendo acá es la hoja de fondo. No es el diseño. Espérense, lo saco de ahí para que lo vean. Acá mejor. Para que no les moleste la hoja. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? El plotter cuando llegue acá no va a cortar. No hay nada que cortar porque no hay una línea. Entonces, yo le tengo que decir que, otra vez con la flechita blanca, que esta línea y con shift, o sea, presiono mayúsculas y esta se unan. Ven que acá hay arriba una tijerita y acá hay una de unión. ¿Sí? De hasta, otra vez con la flechita, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Aquí los dos. ¿Listo? Ahora lo tenemos listo para imprimir, para cortar. Entonces, le digo, archivo, guardar como... Ah, perdón. No. Archivo, exportar Y acá lo tengo que exportar Como un AutoCAD DXF Porque es lo único que me lee El plotter Si ustedes tienen la versión Designer o la versión Business creo que lee SVG Pero bueno DXF AutoCAD DXF Porque hay otro AutoCAD DWG Pero ese no lo lee el plotter ¿Sí? Entonces lo exporto como un DXF Y le doy Exportar Acá me dice que la escala Todo eso no importa porque Ahora les digo que es lo que importa Ahí ya lo exporté Voy al Silhouette Y en el Silhouette Lo que le digo es Que lo abra Archivo, abrir Y lo busco que estaba en el escritorio ¿Qué nombre le puse? ¿Le puse nombre? Ah, quedó igual Este ¿Sí? Y ahí están los dos Pero van a estar con un tamaño distinto ¿Cómo se hace eso? Miren, yo agarro las dos O bueno Voy a agarrar uno solo Este mide 9 por 11 A veces lo cambia mucho A veces poco Y este Voy acá arriba a transformar Y este mide 11 Ah, perdón Que están juntos Y este mide 41 por 31 ¿Ven? Entonces uno lo que tiene Es que ajustar ese tamaño En el Silhouette A como quiere que quede O como lo diseñó en el Illustrator ¿Sí? Acá no lo vamos a hacer de 41 Pero si yo lo quiero agrandar ¿Qué hago? Selecciono todo Todo Antes de hacer cualquier otra cosa Y lo agrando O lo achico todo junto Desde la esquinita ¿Sí? No puedo modificar uno Y después el otro Porque se me van a cambiar Las proporciones ¿Sí? Ahí está Entonces lo Agrando todo junto Después de que lo agrande Si ustedes se dan cuenta Acá hay como varios elementos ¿Sí? Y este es uno solo Este no tiene problema Pero este Para que no se me mueva Cuando yo esté cortando O cuando esté Superponiendo Tengo que agruparlo todo Entonces Selecciono todo Le doy clic derecho Agrupar Y ahora me queda una sola cosa ¿Sí? Hasta ahí vamos Más o menos Después es más fácil Viendo el video O hacerlo uno paso a paso Ahora Me voy a achicar a este Porque No lo veo acá en la pantalla Ahí va Bueno Ahora que tengo que hacer Tengo que elegir Que es lo amarillo Y que es lo rojo ¿Cierto? Entonces Lo que es amarillo Supongamos que voy a empezar Cortando el rojo Lo que es amarillo Lo dejo afuera de la hoja Y lo otro lo dejo acá Supongamos que quiero hacer varios Entonces le puedo dar Control C Control V Como ya está definido el tamaño Ahí ya puedo hacer Todas las reproducciones que quiera Y ponerlo como quiera Control C Control V Y así Economizo vinilo Si quiero hacer otro No sé si me va a entrar Lo puedo girar Desde acá Desde este circulito Ponele A ver si me entra otro Ponele O No Me queda muy Muy justo Pero si ahí entra Si Y así puedo aprovechar Todo el vinilo No importa como quede Porque después yo tengo Que depilar Y pegar en otra parte Si Bueno Hasta ahí vamos Lo que quede afuera De esta hoja De este Acá está dibujado El map Lo que queda fuera De eso No se corta O sea que Yo para no Puedo hacer un archivo Para el amarillo Y un archivo Para el rojo Pero si voy a cortar Rápido O no lo quiero Dejar guardado Porque después Lo voy a volver a modificar Simplemente saco de El map Lo que no quiero cortar ¿Si? Y eso no se corta Después ¿Qué es lo importante Acá en el Silhouette? Cuando voy a A la ventanita De acá arriba Dependiendo del programa Que tengan Este es el 4.1 Creo Lo primero Que tengo que hacer Hay dos cosas importantes Uno Configurar la página ¿Para qué? Para saber De qué tamaño Es el vinilo Que voy a poner Y si estoy usando O no La alfombrilla Eso te lo tengo que decir En este momento Porque si yo No le digo Que estoy usando La alfombrilla Él va a cortar Desde el borde Si le digo Que estoy usando La alfombrilla Va a cortar Desde acá ¿Si? O sea Va a empezar a cortar Más o menos Un centímetro Más adentro Y un centímetro Y medio Más arriba ¿Si? Entonces Eso en el cameo 3 En el cameo 2 Lo que les dije No importa Lo primero Que tengo que hacer Acá entonces Le doy el tamaño Del Vinilo Acá tiene una configuración No sé Que tenía Personalizada Pero yo le puedo dar Acá el tamaño Que yo quiera Al vinilo Entonces Por ejemplo Puedo elegir A 4 ¿Si? Y ahí Bueno Cambian las cosas Lo que está Dentro del mat Se corta Él lo va a cortar Entonces lo tengo Que acomodar De otra manera Y si no Bueno Le doy el tamaño Que yo quiera 31 Ponerle por 31 Sería lo más grande Y acomodo las cosas Para que me queden Aprovechar el vinilo De la mejor forma ¿Si? Si quiero Lo volteo Eso es lo primero Después Acá Donde dice Seleccionar tapete De corte Ahí le digo Que tipo de tapete Tengo Si tengo Acá vieron Que la flechita Se cambió De sentido Por el tamaño Del El tamaño Que yo le di Cuando se cambia El tamaño Puede ser Si yo le doy 30 Vuelve a estar Arriba la flechita ¿Que quiere decir eso? Simplemente que Cuando yo le di 31 por 31 Él iba La alfombrilla Iba a empezar A cortar así El diseño Se iba a cortar En este sentido Y ahora Va a estar La flechita Para arriba Lo voy a meter Y va a cortar Como lo estoy viendo Después acá Selecciono el tapete Si tengo el de 60 centímetros Están pulgadas ¿Si? Me aparece el de 60 Y si tengo Si no tengo ninguno Porque directo Voy a cortar el vinilo Le digo ninguna Y desaparece El mar ¿Si? La alfombrilla Eso es importante Acá en la cameo 2 En la cameo 2 Igual lo tengo que Tocar en la pantalla Entonces bueno Supongamos que se lo damos Acá en la cameo Le damos el que tenemos El cuadrado Y ya está Para cortar vinilo Esto es lo importante Después me voy A enviar ¿Está prendido? Si Entonces En estas líneas rojas Que están viendo acá Se marca Lo que va a cortar El plotter Vieron que lo que estaba Acá afuera Que era el Esto no sale Ahí no le alcanzan A ver un poquito Bueno Esto no está rojo No se corta No tengo problema Y esto es lo que tienen Que ustedes aprender A manejar Esta ventana Después lo otro Si quieren lo cacharrean Empiezan a Como con el illustrator ¿Qué es lo importante? Primero La extensión de la cuchilla O sea ¿Qué tanto sale la cuchilla? Si ustedes tienen Una cuchilla autoajustable Se lo dicen acá Entonces le dicen Yo quiero que la cuchilla Esté en 4 En 5 En 1 En lo que sea Eso también depende Del estilo que tenga la cuchilla En la medida que la cuchilla Se va cortando Puede que un vinilo Que antes lo cortaba en 1 Ahora no me corta en 1 Sino en 2 Porque la cuchilla Está más desafirada No quiere decir Que tengo que tirar la cuchilla O cambiarla Sino que tengo que sacarla más Para que corte mejor ¿Sí? ¿Cómo sería una vez Que llega a la presión máxima Después va a cortar un número más? Y reducir la presión Ahí te explico O sea Supongamos que vamos a empezar Que la cuchilla está nueva Y voy a cortar un vinilo calandrado Un vinilo para rígidos Si la cuchilla está nueva Con 1 Va a cortar Si el vinilo No es Es común Digamos No es Fluor Ni tiene ningún acabado Ni es metalizado Ni nada La presión La presión La presión es la fuerza Que hace el plotter Para cortar ¿Sí? Entonces yo le puedo dar Una poquita presión No sé 2 1 10 Y pruebo Como la cuchilla está nueva Puede que con esto Listo Corta Después Después En la medida Que la cuchilla Se va desafilando Yo voy aumentando La presión ¿Sí? Es preferible Siempre Para que el corte Sea más definido Aumentar la presión Que sacar la extensión De la cuchilla Primero lo que hago Es aumentar presión Si aumentando Toda la presión Que me permite El programa No corta O sea Sigues Dejando algunos detalles Sin cortar Entonces Me voy al siguiente Número de extensión O sea Aumento acá A 2 Pero ya No voy a usar La misma Presión Porque va a estar Más salido Entonces tengo que Disminuir un poco La presión Para que no lo corte Demasiado Me bajo Que se yo A 8 A 7 ¿Sí? Esas son las dos Cosas importantes Después La velocidad También depende Del vinilo Lo que yo les decía Y de El diseño Si ustedes van a hacer Algo chiquito En vinilo calandrado Tienen que reducir La velocidad Al mínimo ¿Por qué? Porque si no El vinilo Cuando corta El plotter Cuando corta Arrastra lo anterior Este diseño No tiene mucho problema Pero por ahí De pronto En este triangulito Que es chiquitito ¿Lo ven? Podría llegar A levantarlo Pero por el tamaño O sea Es ya grande El diseño Como lo dejamos Pero si fueran textos Pequeñitos Entonces yo lo que hago Y voy a usar Un vinilo calandrado Y entre más barato Es el vinilo Ponele que no compraron El local Sino el más barato Entonces Le doy la velocidad En uno Se va a demorar Más tiempo Pero Me va a quedar mejor ¿Sí? No se va a levantar Porque lo que pasa Es que cuando voy levantando Cuando va cortando Va levantando Y después Se queda enredado Puede que quede enredado Vinilo en la cuchilla Y hace un desastre Porque tiene pegado Un pedazo de vinilo Y quiere cortar Y no se puede Porque está pegado Se empieza a arrastrar Y va levantando Ese vinilo Otros vinilos Y hacemos un chiquero Y después Esto que está acá Que es la cantidad de pases Es cuántas veces Quiero yo Que pase La cuchilla Por el mismo lugar Entonces Cuando es un material Muy duro Supongamos que ustedes Están cortando Muy duro O en algunos casos Por ejemplo Con el textil afelpado Aunque tenga buena presión Y ya vea Que despega Si el diseño Me lo permite Yo le doy dos pases ¿Sí? ¿Por qué en el textil? Porque el textil No se despega tan fácil Como el calandrado De rígidos Entonces le puedo decir Que pase dos veces La cuchilla Por el mismo lugar Y ahí Tienen para pasar Dos, tres, cuatro, cinco Bueno, en fin Muchas cantidades Pero eso sobre todo Depende del diseño Y del vinilo Porque si ustedes le dan Supongamos que están haciendo Algo con este vinilo Barato que dijimos Son letras chiquitas Le dan Una velocidad Mediana Y le dan Doble pasada Están arriesgándose Dos veces A que se levante el vinilo Entonces es mejor Darle siempre Al vinilo calandrado Una sola pasada Y con el textil Y con otros vinilos Ya puedo yo Jugar un poco más Yo no te voy a decir Un poco más El cartón corrugado Ah, sí El cartón corrugado Pero vos ¿Qué cortás En cartón corrugado? ¿Qué querés hacer Con cartón corrugado? No, es por probar Eso como por probar Porque no me imagino El plotter tratando De cortar eso Pero va a hacerlo En otro cartón Y pero ¿Por qué tiene que ser Corrugado? Yo sé yo ¿Qué cortaron? Bueno Después Este dibujito ¿Ven esto? Total El plotter Te llegó del cielo Así que Lo vas a matar Hasta que Bueno Después Este dibujito Que está acá Y este que está acá Es cuando yo quiero Que el corte Salga más O sea Que se pase Del punto En donde corté ¿Para qué me sirve esto? Ponele Cuando hago una taja Y quiero que no se me Que me quede bien El borde cortado Que se separe bien Entonces le puedo dar Este corto O sea Va a cortar No sé Un milímetro más De donde terminaría La línea ¿Sí? No me sirve Para este diseño Porque entonces Me cortaría Un milímetro más acá Un milímetro más acá Y se recortaría El vinilo ¿Sí? Pero hay algunos casos En los que eso puede servir Como por ejemplo Cuando voy a hacer Algo que tenga Terminaciones de punta Porque si voy a hacer Un círculo No tiene sentido Porque no tiene para dónde Ir un milímetro más allá Entonces ustedes Si lo quieren con esto O si lo quieren Si lo quieren marcado O no Si lo desmarcan No va a ser El corte Hacia afuera ¿Sí? Entonces Eso es lo importante Que tienen que Entender Del proceso de corte Ahí es Ahora te explico Después Para la Cameo 3 Otra cosa Que es importante Además de decirle Si tiene o no La alfombrilla Es Elegir la cuchilla Acá solo me sale una Porque como la mía Es la Cameo 2 No acepta la cuchilla Autoajustable Si ustedes tienen La Cameo 3 Tienen que elegir acá Si tienen cuchilla Autoajustable O no ¿Sí? Entonces Si ustedes Compraron la cuchilla Que tiene más duración Esta que tenía La capita azul Bueno Le dan cuchilla Dentada Porque esa no es Autoajustable Entonces Eso es importante Seleccionarlo Entonces Si ustedes le dan acá Cuchilla Autoajustable Este número Que le dieron acá Lo va a autoajustar La cuchilla Lo va a hacer Lo va a hacer el plotter Solo cuando Hace unos golpecitos Al comienzo Tac, 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 tac Que es como si yo le hiciera Click a la lapicera Lo hace el plotter Solo Ese sistema En algunos Cotters Algunas veces Se traba O con el uso Del tiempo O que se yo Entonces ¿Qué pasa si se les traba La cuchilla autoajustable? Ustedes le dicen Que tienen Una cuchilla Aventada Y le hacen click Ustedes solos Y lo ponen En donde quieren que vaya O sea El plotter va a pensar Que tiene una cuchilla Común Y lo que lo hacen Lo que hacen ustedes Es ajustarlo manualmente Haciéndole click ¿Sí? Esto Después Esto que está acá Es Si yo quiero cortar El contorno del objeto O si no quiero cortar También En el caso de De que yo quiera Podría estar El triangulito De la base de Superman Aquí adentro Yo tocarlo Y decirle Que no me lo corte ¿Ven? Entonces esto queda en negro Y eso no lo va a cortar ¿Sí? Y lo que yo quiero Que lo corte Puedo elegir Si quiero que me corte Solamente el contorno ¿Ven? O si quiero Que me corte Como está acá El Ah, perdón Si quiero que me corte Todo Acá está Cortar Vieron que ahí está El dibujito Y acá me corta Solo los contornos ¿Sí? Esos ajustes Se los puedo dar Ya al final Sí Si yo no selecciono Nada Siempre me va A marcar No, perdón Este O sea De entrada De salida Predeterminado Sale así ¿Sí? A menos de que yo haga Un ajuste Predeterminado Que dale Les muestro Y acá En donde dice Acción Mi plotter Acá me dice Solamente cortar Porque no tiene El accesorio Para el lapicito Ni nada de esto En el de ustedes Cuando abran acá Les va a salir Porque también Les va a salir Otra ventana Acá abajo Que dice Esta es la cuchilla Uno Y acá O el compartimiento Uno Y acá compartimiento Dos ¿Sí? Entonces En el segundo Ustedes pueden elegir En vez de cortar Que les salga Para dibujar Con el Los marcadores Que vienen ¿Sí? Hasta ahí vamos Después de que yo hice Mis ajustes Supongamos que lo dejo En uno En la velocidad Más lenta Lo que sea Hago una prueba Para ver Si el plot Si estas opciones Que yo elegí Me quedan Me cortan El vinilo O el material Que esté cortando Y lo cortan bien Si no me estoy pasando De presión Si no me estoy pasando De velocidad O si la extensión De la cuchilla Si le hace falta Si no me estoy pasando O me está faltando Entonces hago una prueba Ahora la hacemos Cuando prenda la luz Si yo Este plotter Hace una prueba Que es un cuadradito Con un triángulo adentro Es una prueba Muy simple Es como muy Básica No me define Si yo tuviera Por ejemplo Este diseño No me define Por ejemplo Cómo va a cortar En el interior De la S Porque es un corte De un triángulo Y un cuadrado Es un corte muy básico Entonces yo lo que En el Roland El plotter Roland Trae un corte Más Más profesional Que se los dibujé Ahí en el manual Que es una cruz Con un círculo afuera Entonces yo me la dibujé Si estoy haciendo Algo rápido Y que no importa Y que no me importa Perder material Espero que me perdí Me dejo esta opción Y si no A ver si la guardé Parolitos Pasilla Ahí Cueva Acá está Lo ven acá ¿Sí? Es un circulito Con una cruz adentro Entonces me la puedo dibujar En Illustrator O acá Entonces este tipo De dibujo De De corte Me va a decir Cómo corta En los En los puntos Más conflictivos Que sería Este ángulo ¿Sí? O si quieren Se hacen algo más elaborado Con un agravesco O algo así Dependiendo del diseño Que tengan Pero con este ya está Entonces Lo del círculo O lo del cuadrado En el caso De la prueba Que nos hace acá Está bien Es solo para mirar Cómo se despega Uno del otro Pero esto De la crucecita Está bueno Porque acá me dice Si acá se traba El material Quiere decir Que necesito Un poco más de presión Y si estoy en toda la presión Que necesita Más extensión de cuchilla O que necesita Más extensión Y menos Presión Y hacer otra prueba ¿Sí? Que el triangulito O sea El otro es un cuadradito Bueno ahora se los más Es un cuadrado Con un triángulo adentro No tiene ningún punto conflictivo Que sería El ángulo hacia adentro Tiene los El triángulo Tiene los ángulos Pero las terminaciones Son hacia afuera No hay problema El problema es cuando Van hacia adentro ¿Sí? Entonces yo me puedo Con esta mismo Lo mando Le doy en enviar Con las mismas opciones Que le doy Le digo Enseguida No le doy prueba Sino enviar Y me va a cortar Ese cuadradito En el material Y después Vuelvo a diseño Si me cortó todo bien Me voy al logo De Superman Y con las opciones Las mismas Que tenía En el circulito Con la crucecita Que le doy acá Le doy a enviar Y ahí lo corta ¿Sí? Más o menos Díganle algo ¿Hasta ahí van? Es cuestión de De hacer el paso a paso Pero lo más importante Para mí es Poder trabajar En el Illustrator Otra cosa que A ver Les muestro uno Que esté ¿Sí? No sé cómo se llama El Pathfinder en Corel Ni si es tan profesional Como este Pero Puede haber algo parecido Yo el Corel Lo dejé de usar Hace mucho tiempo Porque me hizo Tantas cagadas Que me aburrí Entonces me cambié Y aprendí con este Pero es De un lenguaje al otro Es lo mismo Porque las flechas Son las mismas Tiene dos flechas Los nodos están Los puntos de ancla Es lo mismo Es muy parecido El Illustrator Por ejemplo Tiene Les voy a mostrar En el que vamos a cortar Este era para mostrarle Para ponerles un ejemplo Voy a apagar El El internet En vinilo Tiene una opción Que está muy buena Por ejemplo Les voy a mostrar Este Acá ya está Se llama Rolling Stone Solo Este es el dibujito De los Rolling Stones Entonces Acá hay tres colores No es como en el de Superman Que había dos Y yo me tengo que llevar Todo lo blanco Y separarlo Y todo lo rojo Y separarlo Y todo lo negro Y separarlo Entonces Acá Con la varita mágica Que está acá Que es la que está Debajo de la flechita negra Que ahí mucho no se ve Pero se llama Varita mágica O Magic One Lo toco Selecciono Lo que quiero Que sería lo blanco Si quiero selecciono lo rojo Pero acá Como lo que me voy a llevar Es lo blanco Después me voy a la flechita negra Y me lo arrastro Y ven que se lleva Todo lo blanco No tengo que estar haciendo Toco este Ah bueno Ahí está agrupado Si estuviera suelto Tendría que tocar este Y con chip tocar el otro 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 Y por ahí Si se me olvida alguno Tengo que volver a empezar Cambio con la varita mágica Yo toco lo blanco Y enseguida Se lleva todo lo blanco ¿Sí? Se va a llevar Todo lo blanco En el smart Con la varita mágica Me tengo que alejar Para que Toco lo blanco Y selecciono todo lo blanco Que hay en todas partes ¿Ven? Por eso tengo que tener Un archivo solito Donde ya tengo El diseño terminado Y ahí lo toco Porque si no agarra Todo lo que está En todas las hojas En todo el archivo Que yo tenga Y después lo que haría Sería separarlos ¿Sí? Separo lo rojo Lo negro Lo rojo Y lo blanco Igual que antes Acá con la herramienta Pathfinder Lo que yo hice Fue hacer un archivo Bueno, acá ya ¿Dónde estaba? Creo que acá está Esto ya estaba cortado Estaba suelto Y después ¿Ven estos cuadritos Que están acá? Los cuadritos Negritos Rojitos Y acá está en blanco Que no se nota Eso es para cuando Voy a hacer vinilo calandrado Es una técnica Que me vi en YouTube Y que la probé Y funciona Cuando uno va A superponer cosas Y por ejemplo Que tiene que mirar Que le quede injusto En el mismo lugar Estos son como líneas guía Entonces yo Centro los cuadraditos Y después empiezo A arrastrar Con la estructura El vinilo Y no me queda Porque si yo le hago así Como quien pone Una cosa encima de la otra Me queda lleno de burbujas En cambio Centro los cuadraditos Y después voy arrastrando Que lo vamos a hacer Después justo con esto Bueno Entonces Yo me traigo Me hago un archivo nuevo Vieron que acá Estaban todos los dibujos Que yo había hecho Como dice el Pathfinder La imagen empezó así En realidad tiene Estos puntos Que tienen acá También De la imagen Pero como yo no voy a poder Hacer todo esto Porque acá la imagen Tiene azul Amarillo degradado Que no lo puedo hacer Rojo Otro azul más claro Un gris El negro Y el amarillo Serían seis colores Yo no puedo hacer Toda esta imagen Con vinilo Entonces Me la bajé de internet Buscando Free vector Pongan free vector Que le salen más cosas Y empecé a buscar Cosas con Rolling De los Rolling Y estaba esta Pero tiene muchas cosas Entonces yo tengo Que empezar a limpiar Entonces acá Empecé a quitarle Todo lo azul Después de que me salió Todo esto Me quedó esto Pero acá están separados Para que Para el final Llegar a esto Cuando llego a esto Pueden estar los cuadritos O no Se lo pueden hacer Si quieren o no Pero a mí me resulta Más fácil Me hago un archivo nuevo En donde están Ya terminado Como lo voy a mandar A cortar ¿Sí? Cuando ya lo tengo Terminado Para mandar a cortar Ahí sí lo exporto Archivo Exportar Lo voy a exportar Acá en el Escritorio para que lo vean Lo exporto No importa Y después Voy al silhouette Acá en donde dice Diseño Me aparecen Todas las cosas Que estoy trabajando Si quiero cierro Estas porque no me importan Y le doy archivo Abrir Y abro el de Rolling Stone Que lo tenía en el escritorio Aquí está Y ahí me los trae Obviamente cambiados De tamaño Pero ahí me traen Los tres Si yo los quiero Más grandes Lo primero que hago Es lo agarro todo Y desde la esquina Lo agrando Y después voy agrupando Selecciono esto Lo agrupo Selecciono esto Lo agrupo Y selecciono esto Y lo agrupo Clic derecho Agrupar Y después organizo En el En el escritorio Cuántos voy a hacer Y cómo es el tamaño Del vinito ¿Sí? Y hago lo mismo Que les mostré antes Entonces El secreto De trabajar O de buscar diseños En internet Está en aprender A hacer lo que les mostré A usar el Pathfinder O hay otras herramientas Que ahora les muestro O la próxima Para que el diseño Sea fácil De mandar a cortar Que acá En el plotter de corte No siempre lo hace bien Entonces por ejemplo Si yo me voy a abrir Un archivo nuevo Les voy a mostrar Con un ejemplo Como a veces Este no lo hace bien También vectoriza Pero Entonces por ejemplo Voy a abrir Esta bebita Ahora por ahí De pronto Esta versión Lo mejoró Acá esto tiene Una opción Que se llama Trazar Yo le digo Seleccionar área de trazado Lo selecciono todo Y selecciono una parte Yo voy cambiando El umbral Para que me seleccione Una parte Sí Una parte No Ven Acá me selecciono Todo lo de afuera Pero yo quiero también Las rayitas de adentro Y no me deja Ven Puedo modificar esto Y bueno Ahí más o menos Pero es más complicado Y no queda tan Bien hecho A veces Se come cosas Como que Sí Como que Obvia Que están las cosas ahí Si yo le doy a esto Trazar y separar Póngale ¿Ya lo soltó? Ah Espera que no lo solté Bueno ¿Cómo que lo voy a hacer? Ahí está Ahí lo trazo ¿Ven? Hice el trazado Pero solamente De la parte de afuera Todos estos moñitos De acá adentro No los cito Entonces como que Me tengo que mover más Perdón Camino al Illustrator Lo vectorizo todo Y después decido Qué es lo que quiero hacer ¿Sí? Bueno Entonces ahora Para que no se duerman Sí Bueno Te adentro Quacio